Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisa Rodríguez y el día de hoy nos encontramos afuera de un restaurante italiano. Así que bueno, vamos a ver si las parejas que están ahí adentro son fieles o infieles. Quédense a ver esto. Amigos, ¿qué? ¿Mucha prisa o qué? Ya los vi pidiendo la cuenta. Sí, él ya se quiere ir, la verdad. ¿Por qué te quieres ir, amigo? Es porque ya no se van a decir ahorita. ¿Ahorita? No tenía más tiempo que hacer. ¿Les quedan tres minutos de pizza? Ya nos llenamos. ¿Y eres fiel? Obvio. ¿Y tú, amiga? Ah, yo sí. ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Seis meses. ¡Seis meses! ¡Qué padre! Oigan, ¿les gustaría ganar dinero? Sí. Es que ya no tienen nada que hacer. Igual hay que se van al cine o... Pues ya no sigamos. No, no, no. Los patines. ¿Por qué te querías ir? Ya no sigamos ahí, pues. No es cierto. Pero así rápido. En 15 minutos se lo reviso. Me voy a apurar así un montón. ¿Sí? Va. Ok, muy bien. Nos encontramos ya con mis amigos. Amigos, ¿cómo se llaman? Luz. Luz. ¿Y tú? Javier. Javier. Luz y Javier. Llevan seis meses juntos. ¿Qué te parece? Te ofrezco 100 pesos por tus fotos. ¿Sí? Va. Vamos a ver qué esconde mi amiga aquí. Amiga, ¿me voy a encontrar el Poké Taxa o no? Ah, no. ¿O sí? Amiga, ¿estos dedos están lubricados? ¿Qué significa? No, no. Me quemé el dedo porque trabajo en cocina en un McDonald's en el otro lado. Entonces, me quemé los dedos. Ok, entonces vamos a ver estas selfies. ¿A quién te las mandaste? A él. A él. Veo que te tomas un montón de fotos, amiga. Eres bien vanidosa. Esta foto del trasero, ¿quién te la tomó? Ah, él. De hecho. ¿Sí? Ah, sí. Mirá, hasta se chupó los labios, se la atascamos. Amigo, ya. Amigo, es tú. Ya nadie te la va a robar. Ok. Aparentemente, todo viene aquí. Vamos a ver. Eliminado. 512. Sí, pero no es nada malo. Jessie Beach. ¿Quién es? Ah, es un amigo y también es gay. Oye, está bien guapo, ¿no? Sí, todos me dicen eso. Pero sí es gay. Y te dice hermosos y tú perrísimas. Los más guapos siempre son gays, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? No me acuerdo. Ah, es un grupo que teníamos en el McDonald's que era Jessie, Vicky, mi amiga y yo. ¿Y por qué no tiene nada ya? Pues porque ya... ¿Quién es? ¿Quién es? Jason. Jason. Ah, es un amigo del trabajo. ¿Me extrañas o no? No te hagas. ¿Cómo que sí lo extrañas? Pues es que nos llevamos bien, o sea, es X. Dicen, no sé de qué estás hablando. Dicen, no te hagas, estás bien enamorada de mí. ¿Qué pedo con eso? Ay, y él así se lleva. Pero, o sea, ve lo que yo le contesto, ve lo que yo le contesto. Y dice, jaja, enamorada no, pero tal vez sí te extraña un poco. Y él le dice, pues sí, como uno más extrañado. Si te encanta que te ande chuleando, cabrona. Y él, jaja, no tal. Ay, es un amigo nomás. Pero, ¿no te tienes que llevar así? ¿Y cuándo vas a aceptar mi propuesta? Tengo novio, no creo que a él le parezca. ¿Ves? Jaja, invíctalo al McTrio. Igual no me pongo celosa. ¿Qué pedo con eso? Ay, Libby. Y luego le dice, jaja, tú no, pero él sí. Jaja, pero bien, ¿qué quieres? Jaja, pues. ¿Pues? El pues como que va a entender como que a lo mejor sí. Pero nada que ver, tú sabes que nada que ver. Nada que ver, ¿cómo que pues? ¿Por qué no le dices que no y ya? Y luego te dice, güey, estaría bien loco que un día hagamos un degenera ahí en el trabajo, ¿no? Tú sí estaría loco, pero no creo que suceda. ¡No cree! O sea, que hay posibilidad. Pero no va a suceder, o sea, no va a suceder. ¿Por qué no eres directa? Directa y ya. Y luego te dice, te aprietas y tú bien cabrón. Qué hueá que la juegues a la santa si sabemos cómo eres. Qué pedo. Y tú, jajajajajajajajajajajaja. ¿Cómo que? Diablito morado y changuito tapándose la voz. Entonces, ¿qué onda con eso? Ay, nada. ¿Por qué te llevas así? Es una plática, Javi. ¿Cuándo te llevas y te cambias por favor? Un día se me va a hacer. Se nota que... O sea, ya tal vez cuando ya no tenga novio. Jaja, pues ya déjalo a él. ¿Qué? ¿Ya estás pensando en tronar nunca? Ojalá él me tratara como tú. Pues qué, Javier. O sea, él me trata bonito y ya, pero no le sigo la onda. ¿Ves que le sigo la onda acaso? ¿Pero por qué le contestas y te habla así? Ay, pues nada. Solo lo ocupas para el trabajo, ¿no? No, es para educación y ya. ¿Cuál educación, mira? Te está faltando el respeto. Pues ya sabes que aquí estoy cuando quieras y para lo que quieras. Pero es todo, Javier. Sí. ¿Y ahí lo sigues viendo? Pues sí, pues trabajamos juntos. Javi, mi novio, ¿quién es? Es él. Números sin registrar. ¿Quién es The Big Ass? Ah, una de mis amigas. ¿Amigs quieres ir a no sé dónde hoy? Con Carlos, su amigo, le dije a la Dani. ¿Quién es Carlos? Es su novio de ella. ¿Quién es mi guapo? Ah, es él. No me arrepiento de haberte dado todo porque cuando te den menos te vas a acordar mucho de mí, así que yo gané. O sea, ¿que te andaba dejando? No, es que pues andábamos peleados y pues me enojé y se lo envié para que viera lo que podría perder. ¿Gari? Una amigotera. ¿Neta qué mala onda? ¿Eres bien hipócrita? ¿Tú crees que yo no me entero de toda la mierda que hablas de mí? Te llenas la boca hablando pendejadas que no son. No pongas esa cara porque es un chiste. Pásalo y eso es a tus conectados. Sí me la creí. Y no te contestó, se enojó. No, sí. Ok, amiga, aquí está tu celular. Hacemos entrega de los 300 pesos. Señorita Cadenas. Amigo, vente para acá. Vamos ahora a revisar tu celularcito. ¿Qué pasa? Pues, igual soy fiel, ¿para qué? Ay, no empuces, ¿eh? ¿100 por tus fotos? Ay, tampoco. Amigos, son 100 por aplicación. Haz la cuenta y date cuenta. Ya, déjate. Yo acabo aquí enseñando. Yo no tengo nada. Eso lo voy a decidir yo, amigo. ¿Y esta Shishona en la portada quién es? Nada más, son nada. Ok. ¿Aquí con quién estabas todo? Ah, soy yo. Pillamiento. ¿Estas son ustedes? No, es una amiga de mi universidad. Ah, ¿y se van a comer papitas juntos? Era su cumpleaños y pues vivimos. Ah, qué interesante. ¿Y ustedes dos solos? No, también fue otra amiga de ella. Interesante. Se recarga en ti. Ajá, ya la conozco. Todos mandan la misma bebida juntos. No, no es cierto. Aquí se ven como muy enamorados, ¿no? Demasiado, Javier. Parece una segunda. Somos amigos ya de varios años. ¿Aquí te fuiste de party con quién? Ah, sí, con una amiga de cumpleaños. A ver, déjame la quito el volumen. Ya, ya, te la conoces. ¿Y por qué la grabas así? Pues estaba bailando. ¡Asco! Estaba bailando. La tiba bailando hasta el piso ahí. Pues estábamos de fiesta. ¿Qué tiene que la graben? A mí nunca me dijiste que fuiste de fiesta. Sí, sí te dije. Ah, pues no te acuerdas. No, no me dijiste. Sí te dije. Y no pudiste porque estabas trabajando. Mira, ¿sabes qué? Ella me caga, Javier. Pero, ¿qué? Ella ni te dice nada ni te hace en el mundo. No, porque te caguen no voy a salir con ellas. O sea, te la pasas grabando tus amiguitas, ¿no? Está bueno. Pues ahí el desmadre nada más. Ah, pero no tengo amigos yo, ¿verdad? Es que tú te pasas con lo que les pones. Ah, sí, claro. ¿Y hasta qué hora terminó la fiesta esa noche? Como a las tres. La que me intrigó fue esta, ¿no? Que se habíamos asustado, moviendo todo el... Pero nada más el video, o sea. ¿Quiénes son estos? Otra vez la amiga. Sí, pues sí siempre estamos, tenemos las mismas clases y todo. No, no. Ok, aquí veo que estás en un café. ¿Quién fue contigo? Ah, fue una amiga que andaba bien triste y fui. Yo soy muy buen amigo, pues sí, pues quería hablar conmigo. Sí, sí, claro. ¿Quién es esta? Ay, no, estaba bien mora. Qué hermosa. ¿Eres tú? Sí, pero es que estaba bien peda. ¿No te parece? Todo el maquillaje, todo el maquillaje es un arduo, ¿sí? Ya está. Como el hice loco, no. Ok, eliminado, cero. WhatsApp, 200. Mejor primero... Déjala, Javi, ¿por qué? No hay señor, ¿no? ¿Por qué? Nada más digo, pues no hay señor. Ahorita me voy al mes señor, no te preocupes. ¿Quién es Carla? Ah, no, Carlos. Un amigo. ¿Y por qué borras la conversación y te dice odio y carita de changuitos así? Pues nada más. Pero no hay nada más que eso, ¿sí ves? ¿Por qué, Javi? ¿Por qué? Porque borro, porque se me llena la memoria. ¿Quién es Glenda, nena, corazón? Ah, mi mejor amiga de toda la vida, ya saben. La suripanta de las fotos. Una vez me te casas en algo, adicta. No manches, tengo que... ¿Cómo te fue con la lluvia? Pues nada, nene, estuve todo el día en casa. ¿Nene? Así desde la secundaria me decían, pues como yo era su nenazo, pues sabe. Ah, muy bien, nena. Qué cool. Así le digo, sí, nene, nena. Le damos los caritas con corazón, un puestazo de gusto, me imagino. El cuerpo está diseñado para estar en constante movimiento. O sea, sí, porque yo tengo una clase de salud y nos dicen que el cuerpo no es como... Por eso la gente está gorda, porque no se mueve. De mí no vas a andar hablando, ¿eh? No, bien, no, me digo. Falta tiempecito, pero para que vayas agendando también, sí, pues. ¿Agendando qué? Es que nos íbamos a ver, porque hace mucho que no nos vemos. Llevas a tu esposo también a ver si quieren y pues más, tío. Ya se trae el esposo. Yo quiero saber qué opina el esposo de Glenda en este momento. ¿Tu esposo que estás viendo los videos, ya sabías que le dice nene a este? Número sin registrar, ¿quién es? Ah, es un... Pinche Javier, qué guardadito te lo tenías. Ya me dijeron que estás muy bien dotado. ¿Qué es eso, Javier? Y levanta fotos de caritas con corazón y berenjenas. Ahí es un número desconocido. Y él le dice, ¿quién eres? ¿Qué es eso, Javier? Estamos en la misma escuela, no hemos hablado. ¿Y me escribiste solo para decirme eso? No mames, Javier, ¿cómo dejas que te manden eso, Javier? Quien dice que te la quiero m***ar, ¿cuánto mide? ¿Qué hizo, mamá? ¿Qué, Javier? ¿Qué miedo, morra? ¿Por qué me preguntas eso? Le mando una foto de sus chichotas. No mames, Javier, es neta. Y le dice, esa soy yo, pues, Javier. Es neta, Javier. Yo la conozco. Y le digo, ¿quién eres? Quiero ver tu cara, estás muy rica, mami. Por ahí hubieras empezado, dice. Es en serio, Javier, mírame, mírame a mí. ¿Para qué quieres ver mi cara? Es neta, Javier. Es en serio, en tu ve. ¿Es en serio, Javier? Sí, claro, me pregunté. Está bien, estoy jugando con ella. Ah, ¿estás jugando con ella? Yo también voy a jugar así con mis amigos. ¿Te parece? No, ya, vení. Está abajo. ¿Qué te pasa? Acabas de echar seis p*** meses a la basura, Javier. No he hecho nada. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo no? No, no viene nada. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es? Ay, no, nada, no es nada. Relájate, hermano. Aquí, aquí con Luis se mandaron un montón de fotos. Dice, te la mamaste ayer. Javier, ¿te eres tú, Javier? Tengo fotos. No soy yo. Está agarrando una chichi. Y te andabas bien pedo. O sea que te acostaste con una delante de tu amigo y tu amigo tomó fotos. Mírame, cabrón. ¿Por qué me estás haciendo esto, Javier? Y luego dice, hey, pero no lo voy a hacer, manda la foto a alguien más. Mi morra me mataría. Relájate. ¿Por qué hiciste eso? Te llamamos algo bien bonito, Javier. No soy yo. Y luego le mandó una foto de dos chicas besándose. Y dice, fue un caos. Es la morra nueva. Cuando armamos otra. Déjala, cabrón. Y luego dice, la siguiente semana mi morra va a estar trabajando toda la noche. Así que la armames y te llevas a la nueva. ¿Qué pedo contigo? Explícame eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Estamos jugando nada más. Pero después del ping pong se dejaron tomar fotos. Ya vas, güey. ¿Qué pedo con eso? Explícame, güey. Porque no estoy entendiendo nada. Dime, ¿qué es eso? Ten los huevos para decírmelo en la cara. Ten los huevos para decírmelo en la cara. No me creí. Dímelo. Dímelo. No es nada. Me están viendo. Me lo vas a seguir mintiendo. Mira. Mira todo lo que está cantando. Y luego el amigo le dice, si estás bien pinche enamorado, tu morra está chila, lo que pasa es que es nuestro momento. Entonces, me tengo que ir. Te veo ya. ¿Me consigues fotos? Me las pás para mi colección. No. Y luego aquí, Pamela Chu. ¿Quién es? ¿Quién es Pamela Chu, Javier? Es una que se llama Pamela y se apellida Chu. Fíjate, está de payasito, Javier. No, estoy payasito. ¿Cuánto tiempo llevas de estudiar por los exámenes? ¿Por qué lo dices? La neta, yo no me pongo más atención en la clase. Eso tengo. Eres bien cerebro. Dame unos tragos de tus sesos. Cuando quieras, te doy un trago de algo más. ¿Qué pedo con eso, Javier? Que se vean. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué te pasa? ¿Tú tuviste la culpa? ¿Cómo que yo tuve la culpa, espupido? ¿Tú tuviste la culpa? ¿Todo te besaste con Brian? ¿Y eso qué? Fue una p***. Me tenía que vengar. Tú vales b***. Foropax. ¿Quién está en ese grupo? Pendejo. Pendejo. Vete a la b***. ¿Quién te pene, morra? Ya te quería por cara a la b***. ¿Dienes dinero? Sí, amigo, dinero. Para irme por pinches c***. Oye, ¿no quieres tu celular? ¿Saliditas? ¿Quién está en ese grupo, amigo? Amigos, a condón, ¿eh? No te vayan a infectar de algo. ¡A la m***! Le salió de todo al tipo este. Habían fotos, videos, tríos, cuartetos, orgías. Pero bien enamorado el de su novia, ¿no? Muy mal. Y qué mala onda porque ella le tenía muchísima confianza a él. Pero bueno, amigos, así es la juventud. Hoy en día, ¿qué le vamos a hacer? Espero que en algún momento de su vida, porque ellas decían, es que nuestro momento, aunque la quieras, hay que respetar, amigos. Si creen que es un momento de andar de furcios, pues no tengan novia, no tengan novio, punto. Así se resuelve todo. ¿Qué andan haciendo, amigos? Aquí. Oigan, amigos, ¿cómo se llama? Yo me llamo Rosa. Daniel. Daniel y Rosa, muchísimo gusto. Yo me llamo Lizeth. Y bueno, ¿qué vengo haciendo yo? Ofreciéndoles dinero para pagar la cuenta. ¿Les gustaría? Como diga ella. Pues yo sí. Donde van decapitando, gobierno marinero. Así que, Danielito, ¿qué les parece? Ya sé que está un poquito frío, pero ¿qué les parece? Nos vamos allá afuerita poquito para que nadie sienta el chisme. Pues sí, está bien. Va. Ok, muy bien. Entonces nos encontramos con Danielito y Rosita Fresita. Ok, amigos, del 1 al 10, ¿qué tan infieles se sienten el día de hoy? Cero. Cero también. ¿Y qué tan fieles han sido a lo largo de su vida? 100%. 1,000%. La amiga como que él dijo, ay, ¿por qué me metes en esta dichotiva? Excelente. Entonces les explico la dinámica. ¿Cómo pasa esto? Yo les ofrezco dinero, 100 pesos por aplicación para ser exactos. Y dependiendo de la cantidad de aplicaciones que voy encontrando o lo mórbido del asunto, es que voy buscando o les voy ofreciendo más dinero. Comienzo con 100 pesos por tu messenger rosa. Sí, claro que sí. Va. Oigan, les digo de una vez, si uno de los dos resulta ser infieles, no, se vayan a aventar para allá porque está muy peligroso. Yo puedo empezar con ustedes así bien tranquilita la cosa, ¿no? Pero de repente la gente se transforma, se le mete el diablo y luego jala y pega. Pero ustedes no son así, ¿verdad? No, nada de eso, nada de eso. Va. Por ejemplo, ya empezamos mal, amiga. ¿Quién es Lil Pop? Alipo, sí. Soy yo. Hola, amor. ¿Qué haces, cuchurrumi? Nada, estoy en mi casa, ¿vamos a salir? Y ella, sí. ¿Vamos a comer o qué? Street for Roger. ¿Qué es eso? Funk. A ver, ¿dónde está? Es un grupo de baile. Miroslava, ¿quién es? Es una amiga. ¿Y por qué le mandas una foto de tu novio? Ay, pues quería ver qué tan guapo es. Presumiendoselo así de que la verdad sí, está muy guapo, mira, es él, te lo presento. Y ella, jaja. ¡Ay! La mija le dice jaja. El grupo de las chicas ya salió. Todo el mundo me está molestando, me dio mucha risa, yo creo que no, por supuesto, la gente. Estaba tirando tierra, ¿a quién? No, nada, es que a una amiga le empezó a hablar a alguien que ella admira mucho y es un bailarín, pues. Si estuviera mega guapo, aguanten, ahí sí, ahí se ve algo. Andan de suripantes con el muchacho, ya las caché. ¿Quiénes son? Son las de Six y Swap. Ok, parece que todo está bien. Esteban, ¿quién es? Es un número que me llamó, pero no, no contestó a mí. ¿Esteban qué? Solamente lo guardé porque le mandó un puntito, como en señal de... Este es mi número, ¿no? De guarda. No, pero me llamó, pero yo no... O sea, me dijo, soy Esteban y que había visto mi anuncio en Facebook. ¿No sé de qué? De que daba clases y, pues, le dije que cualquier cosa... ¿Y puro papasito toma clases o qué? Mira, si no tiene cara como de pervertido. La verdad, sí. Es que es una clase de baile. Número desconocido. ¿Quién es? También igual, este, me vio mi anuncio en Facebook y me empezó a preguntar cosas. Ok, mando dos mensajes primero y están eliminados. Luego ella le dice, tengo varias llamadas perdidas de ese número. ¿Quién es? Hola, Rosa, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No tengo tu número registrado. No me conoces. Tomé tu número de tus anuncios en Facebook. Mi hija quiere aprender Hip Hop. ¿Quién es? ¿Tudas clases, verdad? Me vio en... Sí, soy maestra de Hip Hop. ¿Qué edad tiene su hija? Solo doy clases a adolescentes y adultos. Y luego le dice, entonces no habrá problemas. Veo que eres muy guapa, seguro también eres buena bailando. Ok. Y luego le dice... No, pues, es que... Ella le dice, muchas gracias. Sí, sí tengo algunos años de experiencia y disfruto lo que hago. Esa es la clave, amar lo que haces. O sea, yo le estaba hablando, pues... ¿Y qué edad tienes, Rosa? O sea, y a él como que le importa, ¿no? Es como ya le dijo que no le da clases a niños. No, pero, pues, nada más. Y luego tú le dices... Por ahora doy clases a pequeños, grupos, individuales, privadas y voy a domicilio. Me gustaría contratar sus servicios. Para su hija, ¿verdad? Sí, claro. No sabes lo que me he insistido, pero quería encontrar la maestra indicada. ¿Sabes? Me gusta ayudar a las personas que me agradan. Ayudar, no estoy entendiendo. Sí, ¿a poco no te gustaría tener tu propio estudio de baile? No, cabrón. ¿Qué fue con eso? No, pues, o sea, es como una oferta de trabajo. Pues, me dijo, ha de ser un inversionista o algo así. Pero, pues, seguro que no le importa eso. Y luego ella le dice, sí, claro que me encantaría. Si no te conoce. Estoy trabajando duro para... Ya sabes que es de las cosas que más he querido hacer, o sea, abrir un estudio. No, sí, pero si seguro que le importa o qué. Para poder lograrlo. Y luego él le dice, ¿y si te ayudo para que no esperes tanto tiempo? Ella le mandó un mensaje y lo eliminó. Y luego dice, ¿ayudarme? ¿A qué se refiere? ¿Cómo para abrir mi estudio? Y el... Exacto. Y a cambio de un precio, si no me equivoco. O sea, un precio, obviamente, no me va a abrir un estudio y no le voy a dar nada. ¿Quién es o qué? Pues, te digo, me llamó, vio mi anuncio, vio mi número. ¿Y si no te conoce? ¿Para qué te va a poner en un estudio? Pues, vio cómo bailaba y, pues, le gustó y tal vez vio mi potencial y ya. Y él le dice, digamos que solo tendrías que ser amable conmigo. Y ya sabes, nada complicado. Y ella, ¿a qué se refiere exactamente? Y él, ¿y si lo negociamos en persona te invito a cenar? ¿Qué dices, guapa? ¿Qué pedo con eso? No, pues... Y él le dice, no sé, no estoy segura, no lo conozco y esto es raro para mí. Y le digo, o sea, yo no lo conozco y se me hace raro. O sea, no, no me interesas. O sea, también me dijo que me ofrece algo bien, o sea, pero podemos llegar a un acuerdo de otra manera. Y luego, o sea, le dice, claro, una disculpa se me pasó presentarme, me llamó Armando, no desconfíes de mí, soy un hombre derecho. Y de verdad te lo digo, tengo posibilidades de ayudarte y quiero hacerlo. Creo que no habrá problema con ir a cenar y platicarlo, le dice ella. Es lo que le dice. ¿Tienes videos o materiales de trabajo bailando? Me encantaría. Pues podemos hablarlo y... O sea, como quiera cenar y platicar, o sea, pueden platicarlo por teléfono. No, pero para las cosas profesionales, o sea, no son por teléfono. Tienes que ver a las personas. No, 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 tienen que ser bien. Y luego ella le mandó un video para bailar, ¿no? Es lo que hace. Sí, sí, sí. Fue a recientemente. Mira, le mandó un video, ¿otro quedando en el piso? No, pues es parte de la coreografía. Bueno, pues... No me gustan esos videos, pero pues... Sí, es lo que le gusta. Ahora ya sé que así baila, pero... Sí, es arte, es arte. Es arte. Bueno, 300 por las fotos. Sí, no. ¿Quiénes son estas? ¿Es tú? No. No, es un amigo de ella, si lo conozco. ¿Y se la pintearon o dónde estaban? No, era un video. ¿Quién es esta vestida? Es un hombre. Es un hombre. Es de BTS. Ok, fotos de maquillaje. Ok, videos tuyos, fotos tuyos. Todo es mío, todo es mío. Aquí estabas bien africano, amiga. ¿Pues qué hiciste? Grabé un video también. Las amigas enseñando los calzones, como siempre. ¿Has fotos de maquillaje grabaste, amiga? No, pues nomás son para mí. Amiga, eres toda una talento, ¿eh? Ok, ándale, espérate. ¿Quién es este? Ese soy yo. Ok, afortunadamente no hay nada aquí. Así que le vamos a dar sus 300 pesos a la Rosita. Rosita, ¿qué se siente ganar dinero por ser fiel? Muy bien. Sí, se siente bien, claro que sí. ¿Qué se siente que te lo vio a ser fiel? Se siente muy bien, la verdad. ¿Y qué opinamos del pretendiente Sugar Daddy? No, pues es algo de negocios y pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y... Yo quería ver y andar juntos. Ajá, que vaya conmigo y... Sí, sí, para que vea. Sí, sí, para que vea. No, 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 no. Sí, sí, para que vea. Bueno, va, Daniel. Entonces, ¿sie empiezas por tu messenger? ¿Eso era ella, no? ¿Eh? Era ella nada más. No, tú también. O sea... Sí, era ella y ahora eres tú. Ok, amigo, entonces, ¿sie empiezas por tu messenger? Vamos a ver. ¿Quiénes son estos luchadores? Es el siguiente. Es como una diabla, un diablo, un diablo y luego el salón. Es una película. Ok. Se me abrieron las fotos, 100 por fotos. Ok. ¿Por qué borras todas tus fotos, nomás tienes 26? No, es que casi no tomo fotos y aparte, pues... ¿Este video en casa de quién fue? Es en mi casa. ¿Sí? ¿Ese cuadro es en su casa? Sí quieres ponerlo. Es que yo pinto, o sea, soy pintor y es como el proceso. ¿Tú pintaste esto? Sí, yo eso lo tomo y lo subo a Instagram, por eso... ¡Guau! No, eso lo borro. ¿Y este quién es? Es un amigo. ¿Tu novio, tu amante? Está guapo, pero no. Está guapo. Eliminado, tres. Ándale, chiquito. ¿Esta te la mandó a ti? No. Supe linda. Eso yo creo que fue sin querer o me la mandaron, no sé. ¿Sin querer? ¿Cómo que sin querer? No sé, pues... ¿Tú te tomas esas fotos sin querer? Agarrándote el... Levantas en la mañana. Hay un video. ¿Esta aquí? ¿A quién se la mandaste? A nadie, yo creo que ellos me la mandan y se guardan. No, es tu casa. ¿Y es tu calzón? ¿Cómo se llama mi calzón ese, esa, no? Es tu casa. Hay como plantas, ¿no? Sí, pues así tiene en su cuarto. ¿Tienes plantas en tu cuarto? Sí, pero... Sí, ese es tu cuarto. No, no es el cuarto. Yo creo que me la mandaron así. Ok, vamos a meternos a Messenger, a ver de dónde viene eso. ¿Quién es Rosa? Esa es ella. Yunwen. Es con la que trabajo pintando. ¿Quieres que vaya mañana entonces? Sí, porfe, a las 11 está bien. Buenas noches, nos vemos mañana. Con ella pinto en su casa, es con la que pinto otras cosas. Yolanda. Es mi mamá. ¿Quién es cabeza de soplete? Este es el miliano. ¿Y por qué es soplete? No sé, él me lo dijo así como apodo y pues yo se lo puse a él. ¿Qué significa esto? Él me dijo que es la guitarra, no sé qué es la verdad. Y yo le pregunté y no me dijo que él. Él te la mandó a ti y es como una foto de un cuerpo como así, desnudo en calzón. No sé ni quién es la verdad. Ya, fíjate. ¿Tú se la mandaste a él? No, yo se la mandé a él porque me dijo que la editara. Y acá está la original, si quieres verlo. Que se editara como esa. ¿Qué está pasando? Es que tiene una banda a él, se llama... ¿No está? Se llama Matinís. Sí, está acá arriba. ¿Dónde está? ¿No está? ¿No está? Que sí está. Búscala si quieres, aquí hay las fotos mandadas. ¿De qué estás hablando? Pero rifate algo chido, el pecho pasa. ¿Qué significa eso? Está mal eso, va, tú estás loco ese. Rífate con la foto que te mandé, tú estás loco. Nada más juego con la nitidez y esas madres que haces. Eso es el mismo que usó ForShop, eso también se lo hice yo. Esa es una imagen. Edítala. ¿Ves? Esa es la original que él me mandó. Ay, te salvaste. No sé ni quién era. Parecía que la estaba mandando. Yo le pregunté quién era, o sea, no supe ni quién era. Está como siempre pinche tonto. ¿Quién es Julia Bodypaint? Ah, es una amiga que me dijo que le hiciera bodypaint. ¿Y le hiciste bodypaint? Sí, pues sí, me pagó. Ay, pero aquí. Yo he visto que a veces se ponen calzones y esta ni calzones trae. ¿No trae calzones? No, no. O sea, sí sé que hace bodypaint, pero sí me dijo, pero no. ¿No trae calzones? No, no sé, o sea, solo es trabajo. Estaba completamente desnuda. Pues es trabajo nada más. O sea, no veo nada. ¿Y con qué le...? ¿Se ponían calzones? Sí, pues sí, normalmente. Se ponían brasil también. Si ella no quiere, o sea, si ella no le incomoda, pues yo no tengo... A mí sí me incomoda, o sea, a ella no le incomoda, pero a mí sí me incomoda. ¿Qué trabaja nada más? ¿Qué trabaja nada más? ¿Qué tiene? Así después de pasar por tus manos. Así después de pasar por las mías. ¿Qué asco? O sea, está bien que yo le mandé una foto así de que su trasero bañándose. No, pues ya me la mandó a ella. Yo no le dije nada, no dije que mandara nada. Pero a ver, o sea, sí, ya sabemos que la viste desnuda. Pero como para qué te manda fotos. No sé, pues ella no manda. ¿Para qué te la manda bitchy no mames? O sea, que la pinta seguido, aquí hay otra. No ha sido, ha sido varias veces porque me lo ha pedido, o sea. A ella le encanta que le estés. ¡Ay, qué asco! Si ya sabes que cada vez que la maquillas, te manda una foto de su trasero desnudo. Ajá, o sea, si sabes que se la pasan mandando fotos bitchy, ¿para qué sigues yendo? Pues ella, ella también que lo manda. Aquí está la foto de tu p***. A ella se la mandaste. No mames. No, no, a ver. Es trabajo. ¿Trabajo de qué? A ver, ¿qué te dicen? Es trabajo, o sea, solo es bodyguard. Me tomó horas quitarme la pintura. Cuando quieras puedo volver a pintarte y si quieres algo más podemos hacer otras cosas. A la próxima yo te la quito. Tú se la quitas. A ella me encantó. ¿Qué le vas a quitar? Cuando necesites de nuevo una modelo estoy disponible, pero el presupuesto tiene que crecer porque son un montón de horas acostada o parada desnuda. Está bailado, me encantó el resultado, pero sobre todo tus manos me relajaban. Eres increíble. Mis manos pueden hacerte lo que quieras, me pone muy caliente tocarte. ¿Qué pedo? Cálmate, cálmate. Tocarla. Es trabajo. Te la cojiste. Es trabajo. ¿Trabajo de qué? Cojerte a la gente. Eres un p*** stripper o qué. Soy pintor. ¿Eres pintor de qué? Te la estabas cojiendo. Es trabajo a la b***. No, no me estás recortando, mames. Cállate a la b***. Es trabajo. No me estés diciendo a la b***. Cállate. Cállate, cálmate, cálmate. ¿Por qué te lo p*** conmigo? Ok, ¿qué sabe lo que dice? Él dice que se le pone con todos sus modelos. Él le dice que estaba todo directo pintándote. Quería que la sintieras. No, mames. Es la primera vez que le p***. Cállmate, cálmate. Cállmate, cálmate. No, 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 que me calme. ¿Por qué me voy a calmar? De la c***. Andas yendo a casas a coger gente. Estás yendo a casas a coger gente. No, me la estoy c***. No dice nada. No, me la estoy c***. A ver, porque aquí te dice así en el parque y todo el cachondeo. En ese momento la tenía bien dura. Quería c***. No, mames. Estaba bromeando. Quería c***. Cállate, estaba bromeando la b***. Con los clientes no se bromea. Es una broma. No, fue tu p***. Abrómate la c***. ¿A quién le está diciendo que quería que me la c***aras? No, mames. Qué p***. Cálmate, por favor. No, no, cálmate. Cálmate, por favor. No, cálmate. No, no, cálmate, por favor. Vámonos. Vámonos, por favor. ¿A dónde vamos a ir? No, mames. Mandaste toda la b***. Vámonos, por favor. Éramos p***s amigos. Hay que hablar en otra parte. Éramos amigos. Tú lo mandaste. Ay, no puede ser. Sí, está bien feo eso. Porque es que yo no sé, cuando tienes como apoyo de tu pareja en tu trabajo, en tu profesión, en tu oficio, lo que sea que te dediques, ¿por qué traicionarla de esa manera? Y luego sí sentí feo porque ella dice que como éramos amigos, ¿no? O sea, como que primero eran amigos y luego decidieron andar y pues ya con esto, pues esta amistad se acaba. Pues bueno, ni hablar. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme aquí abajito sus comentarios. Los voy a estar leyendo y les voy a estar dando un corazón de ser posible desde la cuenta de Badabun. Y bueno amigos, ya vimos que para ser infiel no se requiere lugar, espacio, tiempo, edad, nada interfiere. Solamente las ganas de ser infiel. Así que bueno, no olviden suscribirse al canal de Badabun, a mi canal personal y seguirme todos los días en mi Instagram como Lisbon Rodríguez, oficial. Los quiero. Nos vemos en el siguiente video.